Quiero que estés a mi lado. Quiero que seamos una familia con Toño y tu hijo. Pero, Gregorio, yo... Dame la posibilidad de quererte. Si te casas conmigo, no te faltará nada. Margarita, ¿te vas a quedar callada? Mira, me alarga muchísimo tu pedido. Pero tú eres... Tú eres mi amigo. Y yo no estoy lista para casarme contigo. Ni contigo ni con ningún otro hombre. Trata de entenderme. Entiendo que me estás rechazando. No, no. Yo no rechazo tu amistad. Comprende. No eres tú. Soy yo la que no está preparada. Qué pena, ¿verdad? Tú me necesitas, Margarita. Aún no te has dado cuenta, pero tú me necesitas. Y no olvides este día. El día que rechazaste mi oferta. De verdad, no olvides este día. Porque yo no lo voy a olvidar. ¿Te vas a casar con el mamá? No, mi amor. No me voy a casar con Gregorio. ¿Entonces él no va a ser mi papá? No, mi cielo. Gracias. Gracias. Jamás hubiera pensado que usted era la hermana del señor. De este señor, no del otro señor, por favor. Ya, está bien, Adela. No es necesario que aclare las cosas. Mejor dígale a David que ayuda a mi hermana con sus pertenencias. Sí, sí, por supuesto. Señor. Adela, por favor. Claro que sí. Siéntate. Qué suerte que pudiste venir. No sabes las ganas que tenía de verte. Ay, lo sé, lo sé. Pero antes de que empieces con los halagos, ¿en dónde están mis sobrinas, Francisco? Me muero por abrazarlas. ¿En dónde? Aquí están, aquí están. Lucrecia. Tantos años sin vernos. Creo que la última vez que nos vimos fue en el bautizo de Daniela, si no me falla la memoria. No, no le falla. Bautizo al que asistió a mi hija, querida Corina. Que aún vivía. Lucrecia. Daniela, Dulce, ¿no van a saludar a su tía en un sesión? Vengan, vengan. Ay, qué grandes están. Dame un beso, mi amor. Dámelo. Qué bellas, qué preciosas. Ay, hace tanto tiempo quería hacer esto. Ay, qué privilegios me da el Señor que me permite este abrazo de amor. Abrázame, mi amor. Nunca haría algo que te lastimara. Tú no quieres que me case con Gregorio. No, ni tú, ¿verdad? No. Yo solo quiero estar contigo. Tú eres mi amigo y no quiero que seas mi hermano. No, tu amigo por siempre. Por siempre. Y a ti, ¿te gustaría tener un papá? No puedo estar aquí todo el día. Tengo cosas que hacer y usted también. Estoy tratando de arreglar la tubería. Pero el patrón le ordenó que acomodase las pertenencias de su renunciación en su cuarto. Y yo obedezco. Pero antes quiero terminar de mirarle las piernas a Carmen. Ay, David. Oiga, sigo aquí. Ey, sigo aquí. Ah, sí. Sí. ¿Olvidó que tengo una cita? Lo había olvidado, pero usted necesita que... Que me cubra mis obligaciones. Si doña Lucrecia le pregunta dónde estoy, usted puede decirle que... Yo sé lo que tengo que decir. Y usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Así que vaya, yo la cubro. ¿No le importa que tenga una cita? ¿A mí? A mí lo único que me interesa es que a esta tubería no se le salga el agua y mirarle las piernas a Carmen. Estúpido. Así que te gustaría tener un papá. A ver, ¿y cómo te lo imaginas? No sé. Ayúdame. Ok. Puede ser alto o bajito, con una nariz grandototota o una chiquitita, chiquitita. Bueno, yo me lo imaginaría así. Que sea alto, pero no tan alto. Que tenga el cabello negro y que sea bueno y que sería mucho. Tengo un hijo con mucha imaginación, ¿eh? Mami, así me lo imaginaría yo. Pero mi papá verdadero, ¿cómo era? No importa, mami. Lo que sí quiero hacer es jugar a la guerra de los carines. ¡Sas! Ya empiezo. A ver. Y te voy a ganar. A ver si es cierto. ¡Ay, qué beso más bonito! Mami, cuando sea grande y tengo una novia, quiero que sea tan bonita como tú eres. ¡Ay, qué hermoso! Estoy abrazando al niño que se merece muchos besos. Así que Dulce es la más traviesa y Daniela la más obediente. Sí. Ella se porta muy mal. Muy mal. ¿No es así, abuela? Es desobediente. No parece hija de mi Corina. Claro que puedo solucionarlo con autoridad. ¿Autoridad? La severidad no es siempre lo más adecuado cuando se trata de la educación de un niño. Anunciación. Entiendo que una monja deba decir eso por aquello de amor al prójimo que es tan importante para usted. Pero yo no soy Sor Lucrecia. Ni tampoco creo... Ni tampoco tengo hijos. Si eso es lo que estaba a punto de decir. Usted vivirá aquí una temporada. Ya verá de qué le estoy hablando. Dulce... mi amor. ¿Sí, tía? No hay nada que una niña haga en este mundo que sea tan terrible como para esconder esos ojos hermosos que tienes. Ya verá, anunciación, lo que se esconde detrás de esa sonrisa. Mami, ¿tú creías a mi papá? Yo... ¿Por qué me preguntas eso ahora? Porque lo quiero saber. Mami, ¿tú te acuerdas cómo era mi papá? Mi amor, tu papi está en el cielo. Es mejor dejarlo descansar. Huesito también se murió y me sigo acordando cómo es. Está bien. Sí me acuerdo cómo era tu papá. Es muy parecido a como tú te lo imaginas. ¿De veras? Sí. Tiene el pelo negro. Tiene... una sonrisa muy simpática. Me dijiste que tiene el cabello negro y una sonrisa simpática. Sí, eso dije. Sí. Y eso quiere decir que no está muerto. Mami, ¿verdad que mi papá no se murió? Son. 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 intention.